Ya Pedernales se está sintiendo satisfecho con el verdadero cambio que hoy se está haciendo realidad en Pedernales, donde el presidente Luis Abinader se enfocó al desarrollo turístico de Pedernales y hoy estamos viendo ya los frutos, que es el verdadero cambio y estamos cambiando de verdad. Aquí en Pedernales, precisamente aquí no se había faltado desde Balaguer y hoy precisamente ya estamos viendo un cambio que es lo que queremos en realidad y es lo que está haciendo nuestro presidente. La Frontera Sur está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.